Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con aprecio a la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, a las y los miembros del Gabinete Estatal, a mis compañeras y compañeros diputados, a cada uno de los asistentes de este importante evento. Amigas y amigos, hoy el Congreso de Quintana Roo se reúne en un acto importante para nuestra entidad al recibir el primer informe de resultados de la Gobernadora del Estado, Mara Lezama. Este documento, tal como lo señala el artículo 66 de nuestra Constitución Estatal, es fundamental en nuestra democracia al rendir cuentas y presentar por escrito la situación que guarda la Administración Pública en Quintana Roo. Recordemos que hace tan solo un año nos encontrábamos en esta precisa sala, siendo testigos de un momento histórico para nuestro Estado, la toma de protesta de la primera mujer gobernadora, Mara Lezama. En ese día, nuestra Gobernadora se comprometió a trabajar por el bienestar de nuestro pueblo y hoy, a un año de aquel acontecimiento, nos presenta en este primer informe un recuento de los esfuerzos y logros que ha impulsado al frente de este Estado. Por ello, este informe es más que un acto protocolario, es una oportunidad para que todos nosotros, como Poder Legislativo, analicemos y evaluemos el progreso realizado hasta la fecha. En este sentido, en los siguientes días comenzaremos con el análisis de la glosa del informe e iremos citando a los miembros del Gabinete Estatal para comparecer y ampliar la información de los resultados presentados. Pero más allá de los procedimientos, quiero compartir con ustedes lo que hemos notado del trabajo del Gobierno del Estado en este último año. La mayoría de la ciudadanía coincide en que ha sido un año histórico, caracterizado por cambios significativos en nuestro Estado, donde hemos sido testigos de una Gobernadora que ha entregado no sólo su tiempo y energía, sino también su corazón, con el objetivo de transformar a profundidad a Quintana Roo en un lugar mejor para todas y todos sus habitantes. El Poder Legislativo ha sido un actor clave en este proceso de cambio. Colaboramos para lograr el presupuesto social más grande en la historia de Quintana Roo y la transformación de la Secretaría de Bienestar. Estos avances han permitido la inversión de más de 2 mil millones de pesos en el bienestar de nuestro pueblo, una cantidad sin precedentes. Ahora, el dinero del pueblo se invierte en el pueblo, brindando apoyos económicos, alimentación, salud, emprendimiento y empoderamiento a la mujer. En materia de seguridad, logramos la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana y un fideicomiso en seguridad. Lo que ha permitido al Gobierno que encabeza Mara Lezama adquirir más patrullas, cámaras y equipo para combatir la inseguridad y garantizar la tranquilidad de nuestra comunidad. Asimismo, bajo el nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo, se logró la conformación de los fideicomisos en promoción turística, bienestar social y salud, atendiendo las demandas ciudadanas. En el ámbito de la movilidad, se ha avanzado para modernizar Quintana Roo y ofrecer un mejor servicio de transporte. La nueva Ley de Movilidad se enfoca en la innovación y en las tecnologías, respondiendo a las necesidades de la gente. Estos son sólo algunos ejemplos de los resultados que la Gobernadora Mara Lezama ha logrado en este primer año. En resumen, hemos sido testigos de 12 meses verdaderamente históricos para Quintana Roo, bajo liderazgo de nuestra Gobernadora, quien está llevando a cabo una transformación profunda en nuestro Estado, cambiando la vida pública y llevando esperanza a cada rincón de nuestra tierra. Por tanto, estoy seguro que el informe de resultados que hoy recibimos demostrará el gran trabajo de la Gobernadora que ha ido realizando en beneficio de todo el pueblo. Es por eso que desde el Congreso del Estado seguiremos trabajando en equipo para construir un Quintana Roo más próspero y justo para todas y todos. Muchas gracias. Gracias.